Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, amigas! ¡V vaya! ¡Venga, amigas! ¡Ayuda, amigas! Las flores a la voz, en tu santo, en tu vida. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Esas patas, mil venenos! ¡Lasas! 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 ¡Más allá! ¡Las! 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 ¡Sus! ¡Las! La primera canción, que nos pide igualmente, en tu vida más. ¡Las! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Rogen Chagrera, Perón! ¡Ya! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Anota, anota, anota! ¡Pura casta de Carlitos Pinel! ¡Gracias a ti! ¡Y esposa! ¡Bravo! 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 ¡Carlitos Pinel! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti!